Esta es la fiesta del apóstol San Matías, aquel que vino a reemplazar a Judas Iscariote. El Iscariote, como sabemos, en un acto de desesperación, acabó con su propia vida. No nos corresponde a nosotros juzgarlo. Me parece que la mejor actitud cristiana frente a Judas Iscariote es saber que lo dejamos en la misericordia de Dios. El Señor que lo llamó y el Señor que es grande y compasivo, sabrá qué hacer con Él. Eso no nos toca a nosotros. Pero en cuanto a la misión de la iglesia, Pedro anuncia algo muy importante. Y eso es lo que encontramos en el texto de los Hechos de los Apóstoles. Que ese número doce, querido por Jesús, no debe perderse. No es ninguna superstición, no es numerología, por supuesto. No es idolatría de una cifra. Es que hay un símbolo muy precioso en ese número. Y ese símbolo, que es valioso, es el que Pedro no quiere que se pierda. El patriarca Jacob tuvo doce hijos y según la tradición que nos presenta la Escritura, esos hijos son los que le dan los nombres a las tribus de Israel. De modo que doce es la manera de referirse a la plenitud del pueblo elegido. Por supuesto, los hijos de Jacob fueron hijos según la carne y la sangre. Fueron hijos según el deseo natural que lleva a engendrar. En cambio, cuando Jesús elige a sus apóstoles, los elige también en número de doce, con lo cual está significando que se trata del nuevo Israel. Pero los elige ya por un amor diferente. Ya no es ese amor que después del pecado original está contaminado de un cierto egoísmo en el deleite del placer. Ya no es el amor de la carne y de la sangre. Pero sí es amor. Es el amor nuevo. Ya no es el amor de carne. Ya no es el amor carnal. Ahora es el amor del Espíritu de Dios que ha querido obrar en el ungido por excelencia, es decir, en Jesucristo, para elegir a estos hombres. Los doce entonces están representando la plenitud de Israel. Y por eso Pedro tiene plena conciencia de que ese símbolo y esa realidad teológica, la realidad de que Israel se renueva y alcanza su plenitud únicamente a través de Jesucristo. Eso, eso no debe perderse. ¿Qué otra cosa aprendemos en esta fiesta de San Matías? Aprendemos también que hay unas características muy especiales para esos primerísimos testigos. Recordemos que los hijos de Jacob eran los que le iban a dar los nombres a las tribus. Eran, por supuesto, cabeza de esas tribus. Por supuesto. Pero esos hijos de Jacob ahora en el Nuevo Israel han sido cambiados o están representados y también planificados por estos apóstoles. ¿Cuál es entonces la característica de los apóstoles que son como los pilares, que son como las raíces, como las ramas fuertes de ese árbol nuevo que ha sido renovado precisamente en Jesús? Pues la característica central la da a Pedro. Tienen que ser testigos. Testigos fundamentalmente de qué? De tres cosas. Del ministerio de Cristo, de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y Matías cumple con esas características. Lo mismo que otro hombre que también estuvo en ese proceso de discernimiento comunitario. Esa es la característica del apóstol. Esa es la característica del apóstol que conoce de primera mano el ministerio de Cristo, que puede dar fe de que ese Cristo que vivió realmente murió realmente y que puede dar fe de que ese mismo que murió realmente ha resucitado y vive resucitado de entre los muertos. Esa es la característica de los apóstoles y sobre esa fe se apoya tu fe y la mía. Bendito sea Dios.